Santi, buenos días. Hola, buenos días Miguel. Bueno, bueno, ¿cómo está todo? Me imagino que la gente desea empezar mañana, ¿no? Después de tantos meses. La verdad que sí, estamos con una ilusión tremenda, ¿no? Es una caja de sorpresas que queremos abrir cuanto antes para competir, para hacer las cosas bien. Todo lo que hemos trabajado durante dos meses es una pretemporada laridísima, con muchísimas ganas de empezar mañana, desde la tranquilidad, desde hacer las cosas bien, sin ansiedad y muy preparados para empezar mañana. ¿Cómo está el equipo? Porque, claro, la enfermería que se suele decir en estos casos todavía tiene habitantes. ¿Quiénes son los que no van a jugar por lesión en este caso? O la sanción de Andoni, claro, también. Sí, Mario no llega, Prieto tampoco, Andoni tampoco, Oliver tampoco y si me escapa uno más... David López, por supuesto. Los cinco, son los que tenemos. Ahora mismo son los que tenemos, sí. Y también hay un chico que no ha llegado todavía el trámite para hacerle la ficha, el central este... ¿De Burín? Sí, prácticamente seis, prácticamente seis de la plantilla, sí. Correcto. Pero bueno, al final tenemos una plantilla amplia este año y tenemos que competir al máximo y tenemos miembros suficientes para poder ganar mañana. Del rival, del adversario del Echel y Citano, ¿qué podríamos decir? Bueno, un rival joven, un rival muy vertical, un rival con las cosas claras, con un entrenador que trabaja muy bien, pues juventud, quizá un poquito de inexperiencia, pero sí que es verdad que meten un ritmo alto de partido, tienen muchísima calidad arriba, tienen cuatro futbolistas muy buenos que en cualquier momento están preparados para entrenar con el primer equipo en primera división. Por lo tanto, estamos hablando de un filial de este año quizá un poquito más fuerte que otros años. O sea, que no habría que fiarse en modo alguno. No habría que fiarse en cualquier caso y en este caso menos. Correcto. Nosotros no nos tenemos que fiar de nadie. Nosotros tenemos que ir a competir como si fuera una final. Mañana empieza la primera final para nosotros y tenemos que ganarla sí o sí. No hay otra. ¿Qué te parece el sistema de competición? Estos 18 partidos, luego la segunda fase, con seis equipos... Bien. La verdad que viendo lo que hay en la sociedad es lo mejor que han podido hacer, ¿no? La verdad que me gusta mucho porque si somos capaces de hacer las cosas bien tenemos muchas opciones, ¿no? Nosotros estamos muy concienciados de que van a ser todos los finales, ¿no? Mañana empieza la primera, como te he dicho antes, y tenemos que ir a tope mañana, desde el minuto uno. Y luego hay escenario muy dispare, ¿no? Porque en esta primera jornada incluso hay partidos que son a puerta abierta, otros que son a puerta cerrada, otros que son con un aforo concreto... Eso ya cada club maneja... Cada ayuntamiento, cada club, cada... Correcto, maneja las situaciones como bien puede, ¿no? Yo creo que aquí en el ARIENS se están haciendo las cosas muy bien, con mucha precaución. Estamos llevando muchísimo cuidado desde el minuto uno, desde el entrenamiento, ya lo estás viendo, que vamos todos con mascarilla, vamos todos tomándonos la temperatura, con los geles, todo, ¿no? Estamos llevando todo el máximo cuidado para no tener ese tipo de problema, ¿no? Por tanto, los domingos, pues, los partidos que se ha visto, la gente ha podido estar bien separada. Creo que lo han hecho muy bien. Esperemos que llegamos así y que no pase nada por el bien de todos. Porque claro, el reloj es jugar con público que sin público y más aquí en el ARIENS, ¿no? Totalmente. Nosotros este año, para el objetivo que queremos, es fundamental, es clave, es el jugador número 12, lo necesitamos sí o sí a la afición, ¿no? Es importantísimo este año a la afición, más que nunca. Siete de la tarde del partido. Comentaba, no, no, es que realmente los técnicos prefieren jugar a esa hora, ¿es correcto? Sí, yo creo que es una hora que nosotros entrenamos todos los días a esa hora. Tenemos el campo rápido, nosotros tenemos un equipo que tenemos que circular muy rápido el balón, necesitamos tener el campo lo más rápido posible. Yo creo que es acertado, ¿no? Seguro, como lo veremos en el terreno de juego. Por supuesto. Favoritos, favoritos, por ejemplo, en este subgrupo. En concreto, ¿para ti cuáles son los tres, cuatro favoritos serían...? Evidentemente, para mí, el favorito es mi equipo, ¿no? A partir de ahí, pues, la verdad que Intercity, pues, no vamos a descubrir, ¿no? El equipo que tiene. Olimpia de Sátiva, pues, quizá que bien, que también ha hecho un buen equipete al final. Lloves, Villafueces, es que al final, en tercera división, en el grupo alicantino, ganar cualquier partido es complicadísimo. Luego, seguro que habrá alguna sorpresa no esperada, seguro. Y en el otro grupo, ¿quiénes dirías, más o menos? Bueno, conociendo bien la plantilla, seguro que es Aguntino, Alcira, Roda, Villarreal, por ahí van ahí los tiros, ¿no? No descarto recambios Colón, no descarto, como te digo, otra sorpresa de ahí de aquel grupo, ¿no? Porque allí también hay equipos fuertes, los equipos valencianos también en sus casas se hacen muy fuertes. Al final, hay mucha igualdad. Hoy en día en el fútbol hay mucha igualdad, así que es verdad que por presupuesto podemos decir que eso son los favoritos, pero luego hay que jugar en el campo. Objetivo solo uno, el ascenso. Objetivo ahora mismo es ganar mañana, a las 7 de la tarde. Ganar 9, tener 3 puntos. Luego pensaremos en el siguiente, a partida y en el siguiente, así. Y al final tenemos que estar arriba sí o sí. ¿Y un mensaje para la decisión del deportivo? Un mensaje global de cara a lo que es ya no el partido de mañana solo, sino también en lo que es el contexto de la temporada. Sí, a mí me gustaría reiterar que vengan, pedirles el favor de que vengan, que animen a los chicos, que su aliento es fundamental, que cuando estamos ahí abajo y les escuchamos el equipo da un pasito más, un punto más. Y al final los objetivos se consiguen juntos todos. Tenemos que estar todos unidos para conseguir un objetivo muy bonito de cara al año que viene, que es histórico para el club. Y tenemos que conseguirlo entre todos, porque al final todos los eslamones son claves para conseguir cualquier objetivo. Santi, muchas gracias y mucha suerte. Muy bien, gracias a ti. Muchas gracias a ti.